Vamos a alcanzar una resolución que afectará a 46 mancomunidades, que comprenden 720 municipios de Castilla y León, que alcanza a más de 425.000 personas de nuestra comunidad autónoma y con una movilización de presupuesto de más de 6 millones de euros. Así, estas ayudas van a permitir alcanzar un triple objetivo. En primer lugar, dotar de vehículos útiles y cercanos a los castellanos y leoneses a través de las mancomunidades y el resto de figuras de carácter asociativo que tienen una cercanía fundamental con nuestro territorio. En segundo lugar, continuar con nuestro ánimo de reactivación de la economía castellano y leonesa en un momento crucial para la recuperación del mundo local, también en plena crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Y en tercer lugar, apostar por una reducción de la huella de carbono en la emisión de CO2 en la comunidad a través de la renovación de vehículos, camiones e inmuebles.